Luego del masivo ataque lanzado por Irán contra Israel y los territorios ocupados, todo el mundo se preguntaba, ¿cuál sería la reacción de Tel Aviv? En tal sentido, la incógnita ha sido despejada. Después de innumerables amenazas, los sionistas lanzaron una pobre respuesta contra una base militar persa. A pesar de que los medios afines a Israel trataron de magnificar los hechos, sus consecuencias han sido tan insignificantes que ahora prefieren cubrir con un manto de silencio el rotundo fracaso. Por lo que el gobierno estadounidense prohibió a sus funcionarios hacer algún comentario público del incidente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En medio de las tensiones entre Irán e Israel, se desataron una serie de episodios de ataques y contraataques que nos llevaron a pensar en la inminencia de una confrontación total entre ambas naciones. Es así como la agresión al consulado iraní en Damasco fue seguida por una calculada ofensiva iraní, con misiles y drones dirigidos contra las bases militares hebreas. De modo que el mundo entero aguantó la respiración en espera de la respuesta de Tel Aviv. No obstante, la tan temida contraofensiva se convirtió en un ridículo zainete donde tres drones sobrevolaron de manera furtiva la base militar en territorio persa sin causar el más mínimo daño a sus instalaciones. Es así como CNN confirmó a través de imágenes satelitales que el incidente prácticamente fue imperceptible, sin ocasionar daño algún. En este sentido, el ataque ocurrió de madrugada disparando los sistemas de defensa aérea en la base militar iraní ubicada en las afueras de la ciudad de Isfahan. Acto seguido, las defensas derribaron varios objetos sospechosos, según señalan los medios iraníes. Posteriormente, los misteriosos intrusos fueron identificados como tres drones aéreos de fabricación israelí. Es así como, a pesar de los intentos de la prensa occidental por magnificar los hechos, se pudo comprobar que se trató de un incidente insignificante. Esta versión fue confirmada por la cadena CNN, citando la información obtenida del sistema Hombre Space. Se trata de imágenes provenientes del satélite de radar de apertura sintética tomadas en el momento de los hechos. En ellas, no se observan indicios de impactos en el terreno, ni daños apreciables de las instalaciones. En tal sentido, CNN señaló que el único efecto ocasionado por el ataque fueron algunas ventanas rotas. Por su parte, el canciller iraní, Joséín Amir Abdullahiam, aseguró en una reunión celebrada en Nueva York con los embajadores de los estados miembros de la Organización Islámica, que el incidente no revistió gravedad alguna. Por otra parte, comentó que los medios israelíes pretenden vender la visión de una falsa victoria a través de una propaganda manipulada, magnificando con ello el incidente. Es así como el fallido ataque sobre el que se ha rehusado a comentar las autoridades hebreas es la débil respuesta a una operación sin precedentes lanzada por la nación persa. De igual modo, las autoridades iraníes advirtieron contra cualquier nueva aventura israelí, dirigida contra sus intereses, prometiendo que darán una respuesta inmediata y firme. Debido a esto, fue que el gobierno estadounidense les prohibió a sus funcionarios que hablaran en público sobre un episodio que los deja mal parados. A pesar de todo, el Washington Post informó que empleados de varias agencias gubernamentales declararon, en condición de anonimato, que el gobierno central estaba muy preocupado por los efectos que tendría a nivel mundial el fallido incidente, por lo que realizan desesperados intentos para restar importancia al rotundo fracaso de la acción israelí. Según el informe, el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien se negó a comentar si Washington advirtió o no sobre el ataque, enfatizando que su país no ha participado en ninguna operación ofensiva contra Irán. Por otra parte, usuarios de las redes sociales se burlaron del torpe intento que se difundió por los medios como el ataque de Israel. De igual manera, el propio Ministerio de Seguridad Interna de la Nación Hebrea, con su titular Ben-Gabir, demorió con una sola palabra toda la propaganda sionista y occidental en torno a la pobre incursión contra la base iraní. Es así como, haciendo referencia al informe de los medios imperiales, tildó el hecho como ridículo. A este respecto, Yair Lapid, líder de la oposición en el Parlamento israelí, afirmó que la reacción del ministro Ben-Gabir afectó la imagen internacional de la nación hebrea. En tal sentido, comentó que hasta ahora ningún funcionario había dañado tanto la seguridad y la posición de Israel como a Gabir, pues con solo una palabra puso en ridículo a su país. Aseverando que si estuviera al frente del gobierno otro primer ministro y no Benjamín Netanyahu, hace rato que habría despedido al impertinente miembro del gabinete. Lapid agregó que incluso los ministros que guardan silencio, aprobando todo como ovejas, son responsables y forman parte del fracaso imperdonable en la seguridad de la nación. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que no se produjeron daños a ninguna de las instalaciones nucleares en Isfahan. De igual manera, el general de brigada iraní, Mihat Haddust, subrayó que el sonido relativamente fuerte que se oyó al este de la ciudad fue producto de disparos de la defensa aérea. En tal sentido, la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad iraní tachó de falsos los informes de algunos medios de desinformación occidentales sobre la celebración de una reunión de emergencia. El mensaje señala que tanto la nación como su gobierno están en calma, pero atentos ante cualquier jugada de Israel y sus socios. Por lo demás, un reportero de la cadena BBC en Persa, Kasra Nahi, calificó de impresionantes los restos de los misiles disparados desde Irán hacia la base aérea israelí de Nebatim, comentando por la parte del depósito de combustible que tiene 11 metros, con un diámetro de 1,5 metros, a lo que agregó que esto es solo una parte del proyectil. Ya que si le añaden la ojiva con unos 450 kilogramos de explosivos y el motor situado en la parte trasera, su longitud de alcance entre 13 y 14 metros, explicando que este misil es del tipo EMAT, con un alcance de 1.600 kilómetros, siendo capaz de cubrir fácilmente la distancia que hay desde la parte occidental de Irán hasta Israel. No obstante, es el primer proyectil de largo alcance con capacidad y control de guía hasta el momento del impacto creado y producido por la Organización de Industrias Aeroespaciales del Ministerio de Defensa de Irán. Sin embargo, existen misiles más avanzados que no fueron utilizados en este ataque. En relación con la operación iraní Verdadera Respuesta, un alto funcionario estadounidense afirmó que al menos nueve misiles penetraron las defensas de la nación hebrea, alcanzando dos bases aéreas en el desierto de Negev, la de Nevatín y la de Ramón. El ejecutivo citado por la cadena ABC News detalló que cinco proyectiles cayeron en la primera. De este modo, los misiles impactaron un avión de transporte C-130, una pista de aterrizaje y diferentes instalaciones de almacenamiento. Mientras tanto, los otros cuatro alcanzaron la base aérea de Ramón, sin que hasta ahora se haya publicado ningún informe sobre los daños causados, gracias al manto de silencio que pretende cubrir lo sucedido. Sin embargo, a pesar de que Tel Aviv ha hecho llamados a su población para que no publiquen videos de estos ataques, decenas de ellos se han filtrado en las redes, atestiguando lo extenso y preciso que fueron los impactos de la operación verdadera promesa. Así que no hubo forma de censurar la información. Como indicó en su análisis el sitio web de Press TV, los principales objetivos de Teherán eran las bases militares sionistas desde los altos del Golán hasta el desierto de Negev. Por su parte, Scott Richard, exoficial de inteligencia de los marines estadounidenses, afirmó que al menos siete misiles hipersónicos impactaron en Nevatim. Agregando que ninguno fue interceptado. Para Richard, la comparación con la reciente respuesta de las fuerzas hebreas en su ataque a su base militar de Isfahan es bochornosa y resulta comprensible como nadie en el gobierno sionista, ni en Washington, quieren hablar del tema manteniendo un escandaloso silencio. Según el diario New York Times, Irán disparó 185 drones, 36 misiles de crucero y 110 proyectiles tierra a tierra, mientras que Tel Aviv respondió con tres drones de juguete. Una respuesta que habla de la gran confusión que agobia al gobierno de Benjamín Netanyahu dado el conflicto interno que vive su dirigencia. Así que... amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande